Gracias. El camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre es 26, siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es santo y amor, la patria es lucha y tener, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26, siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Gracias. La patria es santo y amor, la patria es lucha y tener, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26, siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26, siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Gracias. La%. Una parria, y en el primero, para nosotros siempre es 26, siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. y y y y y el mismo instante, para nosotros siempre 26, siempre 26, siempre 26, para nosotros siempre 26. Gracias. Yo sé que en medio de las penas, en medio del dolor que ustedes tienen porque sus hijos, sus esposos, están presos de manera arbitraria, pero permítanme felicitarles porque han venido aquí, en medio del régimen de excepción, y esto es lo que se debe de hacer. El pueblo tiene que alzar la voz. Estamos acompañando como grupo parlamentario a una representación de ciudadanos que este día han ido a casa presidencial, han ido a la institución Procuraduría de los Derechos Humanos, y ahora han venido a la Asamblea Legislativa a presentarle al presidente de este órgano toda la documentación respectiva de todas aquellas personas inocentes, víctimas del régimen, particularmente estas personas que sus testimonios dan fe, que son sus hijos, hijas, sus padres, sus esposos, son inocentes. Yo estoy en contra del abuso de poder, en contra de las capturas arbitrales que se han realizado, tal es el caso de mi papá y de mi esposo, son dos hombres trabajadores, honrados, docentes, me han enseñado a ganar mi pan de cada día honradamente, dos hombres que sobre todo son inocentes. Ya nos dejan esta documentación aquí y ahora nos toca a nosotros. Así como decimos semanas atrás, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir alzando la voz por todas las personas inocentes, por todos sus familiares, hasta que el gobierno reconozca, hasta que estos diputados reconozcan que están cometiendo un error. Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Nuestros saludos revolucionarios a toda la militancia de nuestro glorioso partido, a nuestros héroes y heroínas excombatientes del FMLN, a nuestro valiente y heroico pueblo salvadoreño, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, México y El Salvador. Saludos muy especiales a vos que estás pendiente de nuestras transmisiones en cualquier parte del planeta AM o PM. Un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. No te olvides de darle like y de compartir y de suscribirte a nuestras transmisiones. Gracias por tu apoyo. Me acompaña en la parte técnica el camarada Jorge Castillo. Soy Francisco Dimas, desde el norte de California, colectivo digital de la costa oeste. Con el programa Analicemos. Nuestro invitado especial, nuestro querido camarada Raimundo López Medina, periodista cubano, autor del libro Comandante Feliciano. Temas que vamos a desarrollar. Comandante Feliciano y el tema del 26 de julio, con relación a la extraordinaria revolución cubana. Hazaña histórica imborrable. Un saludo, compañero, antes de entrar a las preguntas. Adelante. Sí, muy buenas noches y le agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, hablar de temas tan importantes como es uno de los héroes, de tantos héroes y mártires que tiene el pueblo salvadoreño y también de una fecha clave en la historia de Cuba, que fue el 26 de julio de 1953, el asalto al cuartel Moncada. Muchas gracias, camarada Raimundo, por tu tiempo y compartir tus conocimientos con todos y todas nosotros que tenemos esta gran oportunidad de conocerte. Sos cubano, tremendo orgullo y honor ser de un pueblo ejemplar a nivel mundial en términos de las tres R's, resistencia, rebeldía y revolucionaria. Quisiera que nos compartieras un poco de tu historial personal. ¿Qué te motivó a entrar al periodismo y cómo llegaste a El Salvador? Adelante. Bueno, muy buenas noches y un saludo para ti, Francisco, para el compañero de Están Aladio, todos los que estén viendo este programa. Puedo empezar diciendo que yo soy un hijo de la revolución. Yo soy de una familia de emigrantes españoles que salieron de España tarde, que en la época de la de la guerra civil ahí. Y mi padre fue uno de desde jovencitos, tiene la condición de fundador del Partido Comunista de Cuba. Lo cual es para mí un motivo de orgullo. Es decir, que toda mi vida he vivido un ambiente totalmente identificado con la revolución cubana, con sus principios, con su actividad y con su política tanto interior como exterior. En cuanto al tema puramente personal, y por qué digo hasta con orgullo que soy un hijo humilde, pero un hijo de la revolución. Porque viví en un municipio habanero que se llama San Miguel del Padrón y allí no había escuela. Y yo entré a los ocho años en la primera escuela que construyó la revolución por aquella zona. En un municipio así, algo así como Soviapango, voy a ponerle un equivalente salvadoreño o mexicano, también podría ser. Y en esa primerita escuela que pude estudiar, y empecé relativamente tarde, a los ocho años, quizás un poquitico más. Y ahí pude, con toda la gran obra en el terreno de la educación que ha hecho la revolución, estudiar, y en el momento que terminé el prego universitario, que ustedes conocen como bachillerato, tuve la oportunidad de elegir, de estudiar en la Universidad de La Habana, la carrera de licenciatura en periodismo. Que inicialmente no fue casi una decisión mía, fue uno de mis maestras, que era un ser maravilloso, que se ocupaba mucho de todos nosotros, y quien siempre estaba pendiente de lo que sería nuestra vocación. Ella fue la que me ayudó a escoger la carrera, y entré, y le puse corazón y alma ahí a los estudios, con mucha energía, con mucha fuerza, hasta que me gradué. Y con tan la buena suerte, que cuando termino mis estudios, en la Universidad de La Habana, finalmente me ubican en la Agencia de Noticias Prensa Latina, que es el medio de prensa internacional fundado por la Revolución Cubana, a principios de la Revolución Cubana, por inspiración de Fidel y de Ernesto Che Guevara, es decir, dos grandes figuras, que solo la mención de su nombre indica de qué se trata este medio de prensa, es decir, representa y defiende los intereses de los pueblos de nuestra América, sus luchas, y todo lo que hacen defensa para construir un mundo mejor, donde todos tengamos un poco de, o toda la felicidad posible en esta vida. Camarada, llegaste a El Salvador y en una cultura en la cual, pues, todo está con tantos héroes y tantas heroínas, y con una cultura de clandestinidad y compartimentación. ¿Cómo se te fue posible encontrar, enterarte del comandante Feliciano? Porque eso es como encontrar una aguja en un pajar. Adelante. Bueno, debo decir antes, para completar la idea de la primera pregunta, que en el ejercicio del periodismo cumplí muchas funciones, corresponsales en varios países, 18 he trabajado en distintas categorías, y también he ocupado otras responsabilidades como editor jefe internacional, vicepresidente para la información de la agencia, entre otras responsabilidades. En esas funciones, en el 2009, una de las últimas misiones ante venir de El Salvador, me mandaron a Honduras, y allí llegué dos horas antes del golpe de Estado, y tuve siete meses hasta que las autoridades me, se negaron a, los golpistas se negaron a renovarme la visa de permanencia en el país. Ya cuando yo viajé a Honduras, tenía ya la designación de venir a abrir la oficina de prensa latina aquí en El Salvador, porque se había dado una circunstancia muy especial, había triunfado el Frente Farabundo Matí en las elecciones del 15 de marzo del 2009, y cambió radicalmente la política exterior del país, y uno de los primeros saltos del Frente, y el entonces presidente en aquel momento, Mauricio Funes, en la política internacional, fue la reapertura de relaciones con Cuba. Y eso, por supuesto, animó a la empresa donde yo trabajo a considerar la posibilidad de abrir una corresponsalía aquí, y se me asignó a mí esa, esa tarea. Es decir, yo estaba en Honduras, en un momento crítico del estudio de ese país, y vine a El Salvador, con tan buena suerte que fue una de las pocas veces que me ha tocado reportar las actividades, el acontecer de un país con un gobierno de izquierda, un progresista, siempre me habían tocado gobierno de derecha, lamentablemente, salvo en Cuba, por supuesto, cuando hacía mis tareas allá en el periodismo. Y llegué a El Salvador el 10 de septiembre de 2010. Y quiero decirlo que venía con una gran satisfacción, y con un gran orgullo de que se me hubiera dado la oportunidad de venir a cumplir esa tarea tan importante, de que Prensa Latina tuviera una corresponsalía en El Salvador. Pues Prensa Latina dio una de las mejores coberturas del conflicto armado salvadoreño. Sin estar aquí, físicamente con ningún periodista. Había todos los mecanismos creados para recibir las transmisiones de las radios de Inseremos, Farabundo Martí, la agencia de noticias Salpres, allá en Managua, y recibíamos casi de inmediato todas esas transcripciones, nosotros le dábamos seguimiento, y por otras vías, al acontecer de El Salvador. ¿Y por qué les narró esto? ¿Por qué permite la apertura de Prensa Latina, el triunfo del frente? Porque antes, que esa es literalmente imposible, muy pocos periodistas cubanos lograron venir acá. El último que vino, se llama Rolando de la Ribera, por un intercambio que se hizo con el diario de hoy, curiosamente, estuvo aquí unos 10 días para unas elecciones, y todo ese tiempo estuvo acompañado de dos soldados. Con la gentileza que le dijeron que esos soldados, la tarea que tenían era protegerlos del clima de inseguridad que vivían. Pero bueno, llegué a El Salvador, empecé a desarrollar mi trabajo, ya con toda la experiencia que yo tengo acumulada en este campo, en dos sentidos, buscar los medios por donde se difundieran aquí los mensajes de Prensa Latina, que no son solo de la Revolución Cubana, sino también procurar convenios de cooperación, contratos de servicio, que permitieran también ayudar a financiar la oficina aquí en el país. Y realmente fue una acogida muy calurosa, tanto del frente, con los compañeros que estaban en el gobierno, como del pueblo en general. Casi, como había dicho, uno se siente muy orgulloso de ese cariño que existe entre el pueblo salvadoreño y el pueblo cubano, sobre todo entre los revolucionarios de los dos países. Una amistad tan entrañable que a veces emociona, o siempre emociona cuando uno enfrenta este asunto. En este proceso, cuando te integraste a El Salvador, ¿cómo fue que te enteraste de Feliciano? Bueno, voy a ser honesto, yo no conocía de la existencia de Feliciano, e incluso no tenía en la perspectiva de mi evolución profesional venir para acá, se dio la coyuntura, poder abrir la oficina, yo creo que por esa razón. Me enviaron. Y estando ya aquí en El Salvador, conozco al padre de Feliciano, que es el coronel ya retirado, Roberto García Benítez, que le había invitado al frente primero en el 2009, a un aniversario del 10 de octubre desde la fundación del frente, y después vino en varias oportunidades. Yo sí lo conocí alrededor del 2013, y aquí entabamos contacto y empecé a relacionarme con con la vida de este joven, que es realmente extraordinaria, como la mayoría de los revolucionarios salvadoreños. Pero en él había una cosa especial, aparte de ser salvadoreño, ser revolucionario, de haber caído heroicamente en un combate muy desigual con el ejército, sino que fue el único comandante de la guerrilla salvadoreña que tenía sangre cubana. Y siempre se ha hablado mucho de, o se ha tratado de presentar a Cuba como dando un apoyo militar, y eso es falso, nunca, no hubo ni un solo combatiente cubano aquí, junto al pueblo salvadoreño. Sí se recibió toda la solidaridad que se le podía dar en moral, política, y de otro tipo. Pero este hecho me anima, y cuando conozco al padre y me empiezo a hablar con tanta emoción, con ese amor tan grande que él le tiene también al pueblo salvadoreño, se podrán imaginar, porque el Estado unido a este pueblo por vínculos de sangre, por la sangre derramada de su hijo, y la historia me empieza a apasionar, porque no solo es la historia de un gran combatiente revolucionario, y dentro de ese contexto, la lucha revolucionaria del pueblo salvadoreño, sino es que es como una especie de vida, de película de este tipo de Hollywood, porque Roberto vino acá con 17 años, exiliado, escapando de la dictadura de Fugencio Batista, que ya lo querían matar ya, porque había participado en varias acciones armadas en la provincia natal del Matanz, en la ciudad de Colón, y tiene esa bonita historia romántica con a Rosario Vargas, del cual es fruto feliciano, su estancia aquí, cómo regresa clandestina a Honduras, cruzando el Golfo de Fonseca, un cuayuco, tratando de llegar a regresar a Cuba, y después también, la vida extraordinaria de este muchacho, tan jovencito, como no, si algo no pudimos, o no pude, poder precisar bien, en qué momento él logra conectar con el movimiento revolucionario, se podrán imaginar, como dices tú en ese momento, de clandestinidad, de compartimentación de la información, hay muchas cosas que no, todavía no se han escrito, y, con apenas 22 años, me parece increíble, fue campeón nacional de esgrima, campeón centroamericano de esgrima, subcampeón nacional de ajedrez, pianista, concertista, una actividad tan grande, como ser humano, que valía la pena, investigar su vida, relatarla, y presentarla, lo más importante, como un referente de orgullo, del pueblo salvadoreño, y también, en alguna medida, del pueblo cubano, y como un ejemplo, para la juventud salvadoreña, es decir, me vinculo, a través del padre, y los compañeros, del movimiento salvadoreño, solidaridad con Cuba, que, también jugaron un papel, muy activo en este, en particular, el compañero Raúl Martínez, que es, popularmente conocido, como Logan Kemper, que era, aquel entonces, el coordinador, del movimiento solidario, ahí fue, cuando yo entré en contacto, con la, la vida de Feliciano, con la vida de Roberto, con la vida de otros revolucionarios, cubanos, que estuvieron aquí, y es, donde yo hago el compromiso, con él, de escribir el libro, en mi tiempo de corresponsal, no, no, no lo pude hacer, porque el trabajo del periodismo, de corresponsal, es sumamente exigente, y se, pude regresar, para allá, con la tarea propia, de, de investigar, hacer la investigación, escribir el libro, y con, algo que fue, es que, es que sigue siendo, muy desdichada, para todas, nuestras poblaciones, con la pandemia, con la pandemia, vino el, las cuarentenas, clásicas, que no se podía salir, y me dio el tiempo, para poder entrevistar, con mucha dificultad, a las personas, y concentrarme, a escribir el, el libro, que son unas doscientas, y tantas páginas, sobre la vida de este muchacho, tan legendario. perfecto, este, camarada, una, esto da una historia, como, muy bien, lo decís, de revolución, y de amor, ¿cuál es el, principal mensaje, que está plasmado, y cuál es el, principal mensaje, que querés dejar, en la memoria histórica, de El Salvador, y de Cuba, con este libro? En primer lugar, hay un mensaje, muy importante, que es la necesidad, de rescatar la historia, y los símbolos, de los procesos revolucionarios, hay toda una ciencia, que se ocupa de esto, y de investigarlo, de tratar de hacerle eficiente, que empezó, por la publicidad, pero un símbolo, un referente, es un factor, que motiva, que ayuda, que alumbra el camino, y estimula, a las generaciones, presentes y futuras, a mantener, la lucha, es decir, rescatar esta figura, como un ejemplo, como hay, son cientos, de, de combatientes salvadoreños, que merecen, también, esa gloria, de estar presentes, como símbolo, de la lucha, como guías del camino, con lo que hay que hacer, y como lo hicieron ellos, ¿no? Al precio, que fuera necesario, hasta pagar con, con sus vidas, el otro mensaje, es, como un homenaje, a todo el pueblo salvadoreño, es decir, sobre todo, porque tiene razones, para sentirse orgulloso, de las luchas, que hicieron, de los objetivos, del proceso revolucionario, que, que está en marcha, y, que es necesario, rescatar, y, tenerlo presente, y cuando hablo, de los símbolos, fíjense, cómo opera, el, los sistemas opresores, desde los tiempos, de la esclavitud, es decir, veneraban a los dictadores, a los tiranos, a los reyes, etcétera, como seres míticos, superiores, para que uno, los pueblos los adoraran, hasta creían, que tuviera, sangre azul, y a veces, cuando no tienen héroes, se los inventan, o no los crean, para que nosotros, los veamos, y ahí se leen los, el, superman, el hombre araña, Batman, decir, te generan mitos, para que tú, lo tengas como referente, y los trates como de seguir, nosotros los ciudadanos, tenemos que defender, mucho nuestros mitos, y yo creo que en eso, es ejemplar, la revolución cubana, 69 años después, del asalto, en Cuarta de Moncada, se celebró la ceremonia, con el mismo entusiasmo, con la alegría, como si fuera hoy, por todo lo que simboliza, y por todo lo que anima, la lucha, sobre todo, los momentos más difíciles, y ese es el mensaje principal, la importancia, de sentirse orgulloso, de las luchas, del pueblo, de defender nuestros símbolos, lo que simboliza, lo que ellos hicieron, lo que significa, como ejemplo, para seguir adelante, excelente camarada, es un buen mensaje, porque, yo he tenido la oportunidad, de vivir, esos dos, grandes momentos históricos, en la década, de los 60, los 70, los 80, una tremenda represión, que la gente ahorita, no tiene ni la menor idea, era, este, pedir en secretismo, desarrollamos, una cultura, del secretismo, para poder protegernos, recuerdo, que mi padre, siempre estaba, hablando, de política, hablando del partido, pero al final, siempre decía, tener cuidado, no tener, no lo vayas a compartir, con, con tus amigos, ahí en la escuela, y así comenzó, toda esta cuestión, a diferencia, de lo que se vive ahora, que tenemos, pues, plena, libertad, claro, que ahorita, se está, en una situación, bastante difícil, pero, en los 10 años, que se, vivió, con el FMLN, pues, había plena libertad, de expresión, y cualquiera, podía decir, cualquier cosa, verdad, ahorita, hasta los propios periodistas, están, en situación, delicada, de persecución, hay una, pero persecución, en contra de, nuestro pueblo, y, tengo, pues, el privilegio, de, de haber vivido, esos dos momentos, y estar viviendo, este momento histórico, que es, bien difícil, también, quisiera pasar a hacer, a leer, algunos mensajes, aquí, nos manda saludos, Jair Guevara, desde, saludos, dice, desde Denver, Colorado, Marcos Constanza, saludos, Rey, que tal, allá, en nuestro pulgarcito, no sé, si aún estás, por allá, sí, ahí está, Jair, Guevara, ah, bueno, está haciendo, un recordatorio, acá, Alemir García, Marcos, dice, Constanza y Jair, están aquí, pendientes de esta, entrevista, María Ulma, también, está, pendiente de esta, entrevista, José Rodrigo García, dice, viva Cuba, y su heroico pueblo, Sergio Orlando Ortiz, dice, está aquí pendiente, Milestone, follower, Iván Castro, saludos compañeros, desde El Salvador, Ramón Hernández, dice, aquí está, pendiente, Marcos Constanza, mi amigo Rey, saludos, desde el sur de California, conozco de cerca tu humildad, compañerismo y solidaridad, aquí hay alguien que te conoce, Marcos Constanza, Sergio Orlando Ortiz, la importancia de la memoria histórica nacional e internacional, Marcos Constanza, dice, se escucha bien suave el micrófono de Rey, ah, bueno, aquí un, vamos a tener que subirle un poquito el volumen, Lucero Reluciente, dice, está aquí pendiente de la entrevista, antes de pasar al segundo tema, encontramos acá un audio muy, pero muy importante, un mensaje del padre, de Comandante Feliciano, lo vamos a compartir, espero que se escuche bien, y, bueno, aquí le damos. Compañeras y compañeros, quiero agradecer, y al mismo tiempo, saludar a los compañeros del Frente Mexicano, que organizaron estos eventos de memoria histórica, dedicados a mi hijo Tomás Roberto García Vargas, el comandante Feliciano, que cayera, precisamente, en la colonia Jardín, de ese municipio, en las primeras horas del 30 de abril de 1981, hace 41 años, cuando enfrentó a los cuerpos represivos, que querían capturarlo, y al enfrentarlo, cayó en combate desigual, junto a su valiente hermano de sangre ideal, Raúl Antonio Vargas, también fue asesinada, con ensayamiento, y a su madre, y a Rosario Vargas, con un disparo de fusil, a quemarropa, en su rostro, pobres de los pueblos, que olvidan, sus raíces, de donde tienen que aprender, a luchar, para llevar adelante, los cambios, y la justicia social, que necesita ese país, que la revolución, inconclusa, tiene pendiente, con sus sufridos hijos, y con los que lo dieron todo, hasta las propias vidas, en defensa de sus ideales, Feliciano, es el ejemplo más fehaciente, de la unión, de los pueblos salvadoreños y cubanos, ya que él, se sentía tan salvadoreño, como cubano, el ejemplo de su vida, debe ser un aldabonazo, que pueda servir, en la formación, de las actuales, y futuras generaciones, de las mujeres, y los hombres, de su pueblo, uno donde nacieron hombres, como Anastasio Aquino, Feliciano Amada, Francisco Sánchez, Farabundo, Monseñor Remuevo, y Jorge Chafís Andal, entre tantos, otros fundadores, del espíritu revolucionario, y de valentía, de los salvadoreños, ellos lo dieron todo, para que existiera un mundo mejor, ellos son, un faro, cuya luz, alumbra el camino, a seguir, compañeras, y compañeros, piensen siempre, que la patria es ara, y no pedestal, se les sirve, no es para servirse de ellas, muchas gracias nuevamente, en nombre de la familia cubana, de Feliciano, por este acto de recordación, y me atrevo a decir, de reafirmación revolucionaria, y a ti Feliciano, hijo, te decimos, desde la Cuba, rebelde y solidaria, que tu familia cubana, se mantiene en pie de lucha, como tú querías, defendiendo la revolución, y luchando, por la construcción, del socialismo en Cuba, viva la revolución, salvadoreña y cubana, patria o muerte, hasta la victoria siempre, compañeros, caídos en la lucha, hasta la victoria siempre, muy emotivo el mensaje, bueno, muy estremecedor, realmente, nos sentimos, más comprometidos, cada día, con este tipo de mensajes, ver, la admiración, de un padre, hacia nuestro pueblo, del padre de Feliciano, es estremecedor, quisiera, si alguien, tuviera la gentileza, de enviar, a través de mi teléfono, algún audio, al menos de un minuto, para enviar saludos, al comandante Feliciano, en su memoria, y a la revolución cubana, también, estamos aquí, si ven, en la parte de arriba, de la cabeza, del camarada Raimundo, está, el libro, Feliciano, comandante Feliciano, estamos promoviendo, la venta, de este libro, con, el objetivo, de promover, el mensaje, que nos ha, dicho, el camarada, de este gran, esfuerzo, que él hizo, no es fácil, escribir, un libro, y lograr, este, captar, todo ese, heroísmo, y valentía, de, del comandante Feliciano, así es que, todos aquellos, que estén, pues, tengan el interés, de comprar, este libro, si estás, en el exterior, y, consideras, que, tenés un primo, tu hermano, tu hermana, o, tu padre, una abuelita, este, un familiar, que tengas allá, en El Salvador, y que, querrás, regalárselo, verdad, este, va a ser, eh, 100%, eh, bienvenido, eh, voy a dar acá, un número, donde ustedes, me pueden, eh, contactar, para yo, eh, establecer las coordinaciones, con el camarada, Raimundo, eh, el, el número de área, de acá, de, San Francisco, es, 415, eh, 359, 36, 74, nuevamente, siempre, eh, me han dicho, algunos periodistas, que debo de repetir, los números telefónicos, tres veces, así que lo voy a hacer, tres veces, es, 415, 359, 36, 74, 415, 359, 36, 74, 34, ustedes se pueden comunicar conmigo, y, eh, yo establezco las coordinaciones, con el camarada, Raimundo, es un libro, muy bello, eh, yo lo acabo de, comprar, pero, no he tenido todavía, la oportunidad, de poderlo leer, así es que, perdón, pero, muy pronto, lo voy a hacer, porque, el camarada, que lo trae, pues, todavía no ha llegado, acá, a San Francisco, Raimundo, tenemos también, otro evento, una, 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 que se dio, ese, 26 de julio, un 26 de julio, que, eh, alumbró el camino, para América Latina, para todos los revolucionarios, eh, de las diferentes corrientes, en nuestra, patria grande, ese 26 de julio, cuál es el significado, cuál es el contexto histórico, de ese 26 de julio, adelante. Bueno, hay que tener en cuenta, que los revolucionarios cubanos, consideran, que, la revolución, es un proceso, histórico, que se inicia, el 10 de octubre, de 1868, con el inicio, de nuestra primera guerra, de independencia, del colonialismo español, de ahí, arranca, arranca todo el proceso, para lograr nuestra independencia, que como ustedes conocen, o a veces, mucha gente, no lo, no lo sabe, es casi un siglo después, de la independencia de El Salvador, Cuba obtiene, formalmente, su independencia de España, el 2 de mayo, de 1902, en medio, de una intervención, militar, de Estados Unidos, que aprovechó, el descalabro militar, de España, para tratar también, de apoderarse, de nuestra isla, y de nuestro, país, como hizo con, en el caso, Puerto Rico, y Filipinas, que también, era una colonia española, esta intervención, no detuvo, el proceso, revolucionario cubano, sino que, Paulatina fue creciendo, en el 23, hay un renacer, del pensamiento, revolucionario, dos años después, el 25, se funda, el primer partido, comunista de Cuba, y en los años 30, hay una revolución, frustrada, por otra intervención, militar, de Estados Unidos, contra el, el dictador, el general, Gerardo Machado, y es, un, una especie, de, de rebelión, popular, que tuvo un gobierno, de, de 100 días, que incluso, hizo medidas, hasta socialistas, como la nacionalización, de dos centrales, azucareros, norteamericanos, y de la empresa, eléctrica del país, que también era, propiedad de Estados Unidos, es decir, es un proceso, escalonado, de, de lucha, y que van, en creciendo, en esta revolución, del 33, es que surge, lo que después va a ser, el dictador, Fugencio Batista, es un hombre, muy hábil, muy astuto, y se mete en este movimiento, y logra casi, convertirse en la figura, principal, siendo, un sargento, taquírafo, que venía de la ciudad, de Holguín, que estaba, bueno, de casi, 800 kilómetros, al oriente, de La Habana, y, después de esto, de este proceso, frustrado, revolucionario, viene una serie, de gobiernos, capitalistas, de derecha, caracterizado, por una, corrupción, casi, rayante, en, 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 en el extremo, a tal punto, que, que, había escandalizado, el, el, el país, y ya se había generado, un ambiente, de, de protesta social, nuevamente, que va, increciendo, en los años, inicios de los años 50, y es cuando se funda, un, el partido, todo, por, un, abogado, que era muy, probo, un, batiente, militante, contra la, la corrupción, y, que dirige un partido, que se parecía, que iba a poder ganar, las elecciones, con un nuevo mensaje, distinto a los gobiernos, anteriores, en las elecciones, de junio, de 1952, 10, el 10 de marzo, de ese propio año, es decir, poco antes de las elecciones, es que el general, este Fugnso Batista, da el golpe de estado, con otro grupo de, de militares, asaltan al poder, y se apoderan, con, de las riendas del país, a sangre y fuego, e incluso con el apoyo, del gobierno, de los Estados Unidos, ahí, empieza ya el movimiento, antidictatorial, de lucha antidictatorial, y empieza a subir, una nueva generación, de revolucionarios, Fidel, empresa, procesos legales, contra el dictador, porque, era, ilegal lo que hizo, violó la constitución, de 1940, que era muy progresista, etcétera, y ve que los caminos, legales, están cerrados, por completo en Cuba, por la dictadura, de la Fugnso Batista, y es que se anima, a buscar la lucha armada, como vía, para, derrotar, la dictadura, la tiranía, de General Batista, y ahí, es que se empieza, a generar, el movimiento, que finalmente, culmina, en el asalto, a los cuarteles, Moncada, que está en la ciudad, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, que es, en la ciudad de Bayama, que es una ciudad, clave en la historia, de Cuba, también en la zona oriental, a unos ciento y algo, kilómetros, de Santiago de Cuba, porque allí, fue la primera ciudad, que tomaron los revés, de Cubano, al inicio de su lucha, independentista, al margen, de su posición, estratégica, y esto fue, Fidel, Abel Santamaría, y otros, cuadros, que él fue cantando, generaron una, un movimiento, de conspiración, y de preparativos, de hacer una acción armada, que solo, hasta el final, casi todos, supieron, y fue precisamente, asaltar, la fortaleza, del cuartel Moncada, que lleva el nombre, de uno de los grandes, patriotas cubanos, Antonio Macedo, en la ciudad, de Santiago de Cuba, que está a unos 900 kilómetros, de La Habana, es así como se gesta, este, este proceso, es decir, es la lucha, de la directa armada, contra la dictadura, de Fulgencio Batista, la acción tenía, el propósito, como agregado, de la, de la captura, se le, desconectó el micrófono, compañero, con su golpe de estado, y, el propósito, de hacerlo, en Santiago de Cuba, es por la zona, en que está Santiago de Cuba, que es la principal ciudad, de la entonces provincia, de Oriente, que era, que fue, eh, la provincia, el principal escenario, de nuestras guerras de independencia, y un pueblo, bien valeroso, indómito, muy reverde, que Fidel, no tenía la menor duda, de que se iba a sumar, a la, a la, a la insurrección, que él, pensaba, iba a seguir, o ellos habían calculado, él, Abel Santamaría, José Luis Tascende, Raúl Castro, habían pensado, que iba a decir, la continuación lógica, de esa acción militar, todos se prepararon, unos 1200 hombres, en, en el más absoluto, secreto, en la reserva, incluso, se enteraron, que iba a hacer la operación, allá cuando se encontraban, en la propia ciudad de Santiago de Cuba, donde fueron vehículos, para La Habana, fue un, un, un noble gesto, porque, todo lo que se hizo, para esa acción, fue con los propios recursos, de los revolucionarios, con los pocos que tenían, apenas, lograron conseguir, 20 mil pesos, sumar, 20 mil pesos, que eran equivalentes de dólares, en Cuba, en aquel momento, para comprar armas, finalmente, escopetas, y fueron, bastante mal armados, a esa operación, militarmente, la operación, eh, no tiene éxito, con un hecho fortuito, que no, no, no se esperaba, es decir, llegan los revolucionarios, al cuartel, toman la posta principal, pero en ese momento, una, una patrulla, que no estaba prevista, tropezó con ellos, ahí se, ellos dieron la arma, levantaron a la tropa, y se generó, el, el combate, eh, durante unas horas, entre los revolucionarios, y los soldados, ya tencherados, en la fortaleza, usted lo ve en la foto, es una fortaleza, bien amurallada, y los revolucionarios, habían tomado, un hospital, y la corte de justicia, que eran contiguas, a esta fortaleza, con también, de apoyar, a apoyar la operación, ya cuando Fiel, se da cuenta, que ya no era posible, continuar el, el combate, ahí en esas condiciones desiguales, pasan a la segunda fase, del plan, que era, ascender, hacia las zonas rurales, de la Sierra Maestra, para continuar la lucha allí, en, en esas condiciones, que, tampoco se logró, porque, eh, la dictadura, desató un baño de sangre, la orden del dictador, del tirano Batista, fue, que por cada soldado, muerto, debían morir, diez atacantes, y así lo cumplieron, a sangre fría, ¿no? No solo los, los asesinaron, sino los torturaron, y el propio Fidel, días después, es capturado en, en, en una zona montañosa, cercana a Santiago de Juga, que está ahí, en las estribaciones, de la Sierra Maestra, y afortunadamente, eh, el grupo que lo, que lo captura, es al mando, un teniente, apellido Sarría, que, le salvó la vida, impidió que lo asesinara, y lo llevó con vida, y lo presentó, a los tribunales, en Santiago de Juga, que es lo que le salvó, milagrosamente la vida, y, a Fidel, y lo permitió seguir, en, en esta obra, revolucionaria, porque se elige también, el año, 1953, porque es el año, del centenario, del apóstol, del héroe nacional de Cuba, José Martí, el que organizó, la segunda guerra independencia, que empezó, en, en 1895, en la cual, él, lamentablemente, murió, en uno de los primeros combates, y Martí, es, el símbolo, del ideario revolucionario, de los cubanos, junto a Fidel, y tantos otros, pero Martín, viene de la, de la, de los tiempos, de las luchas, de independencia, logró juntar, a todas las generaciones, de cubanos, desde los primeros, diez años de guerra, que fracasaron, los que siguieron, una guerra intermedia, y los otros, es decir, toda esta generación, le logró unirla, en el partido revolucionario cubano, e iniciar, la guerra de independencia, que finalmente, terminó con la, con la independencia, de nuestro país, y también, es, un pensador, de, de una sabiduría, casi, podría decir, bueno, yo lo admiro mucho, casi infinita, ¿no? Pensó todo, y, con tanta, certeza, su pensamiento, que, en una de sus, últimas cartas, que escribió, después, considera su testamento, póstumo, descubre, su pensamiento, antiimperialista, es decir, que él, Cuba organizaba, su guerra, de independencia, para impedir, que Estados Unidos, se expandiera, por las tierras, o construir, a que Estados Unidos, no se expandiera, por nuestras tierras, como lo hizo, después, es eso, el contexto, así, a grandes trazos, de, perfecto, camarada, este, nos ha llegado, aquí, un audio, camarada, ahorita, lo pongo, mi nombre es, Antonio Maravilla, los saludo, desde Denver, Colorado, y un saludo, revolucionario, al comandante, Feliciano, sentimos, 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 sentimos mucho, lo que sucedió, en el pasado, en el segundo, pero, pasaba mucho, por la colonia Jardín, donde cayeron, los compañeros, saludos, compañeros, desde Denver, Colorado, tenemos, otro, saludo, aquí, del camarada, Shafik, Jandalijo, que dice, un saludo, enorme, para este, esfuerzo, comunicacional, del FMLN, intercontinental, que bien, que estén promoviendo, el compromiso, de lucha, que tienen, las y los jóvenes, ahí, como lo hicieron, las generaciones, de los 60, 70 y 80, y 90, representados, en la figura, del comandante, Feliciano, y los camaradas, que aquel 26 de julio, se lanzaron, a conquistar, la eternidad, con un gran ejemplo, de entrega, y compromiso, esperamos, continuar, con estos, saludos, que nos están, llegando, para mientras, le damos, a la siguiente, pregunta, camarada, ¿por qué fue, es, y será, siempre, 26 de julio, para Cuba, y América Latina? es, una respuesta, de un acto, que solo, su mención, significa, una reafirmación, revolucionaria, significa, el espíritu, de lucha, no solo, del pueblo cubano, sino, de todos los pueblos, del mundo, en especial, de, de, lo que llamamos, ahora, ti, nuestra América, que aún, en las peores condiciones, en las mayores dificultades, siempre, habrá, una generación lista, dispuesta, a luchar, a darlo todo, por construir, un mundo, mejor, donde todos, tengamos, la posibilidad, de tener, un poco, de felicidad, y cuando digo, felicidad, porque para eso, se hacen las revoluciones, para que los pueblos, tengan bienestar, tengan felicidad, y para que logren, tener una vida digna, es decir, no haya gente desamparada, niños muriéndose, de enfermedades comunes, la pobreza, que, que, que hace la vida tan triste, es decir, que el, esta fecha, indica, claramente, que cuando, no queda otro camino, es indispensable, empuñar las armas, cuando cierran todas las vías, hay que hacerlo, porque hay que, eh, lograr, primero, derrotar estos régimes, que casi siempre son sanguinarios, corruptos, ladrones antidemocráticos, que se roban la riqueza del pueblo, y lo someten a las peores condiciones de vida, y después, tenerlo como una vía, o como un camino, para buscar, eh, el bien común, el amor al prójimo, hacerlo realidad, como decía, Jesucristo, incluso, como dice, eh, la iglesia católica, es decir, hacer, que, que, el aliento de lucha, no muera, permanezca, permanentemente, esté vivo siempre, que no se permita, que el olvido, que la, las circunstancias, conduzcan, a caminos que no lo son, es decir, que la lucha siempre es, es el camino, y es la, la ruta necesaria, para lograrlo, es la lucha, en todo sentido, no me refiero solo, a la, a la lucha armada, porque la lucha armada, es producto de una condición, muy especial, muy, muy, muy difícil, que, que no deja otra alternativa, ni otro camino, ¿no? decirla, no es que estemos, promoviendo, la violencia, ni, ese tipo de acciones, ¿no? La lucha, por el bien común, por el amor al prójimo, por tener la oportunidad, de que todos, con, toda la felicidad posible, por eso, que tanto se habla, de un mundo mejor, cuando nos cuidemos, la naturaleza, de tantas cosas, todo eso, todo ese espíritu, ilusionario de lucha, de sacrificio, de entrega, sin límite, lo simboliza, el 26 de julio, y para el pueblo cubano, mucho más, porque, como dijo Fidel, el triunfo de la revolución, quizás el tiempo que venía, era el más difícil, y realmente ha sido, un tiempo duro, de lucha permanente, de resistencia, viril, valiente, valerosa, para mantener, la independencia, de la patria, su dignidad, su, el camino, que eligió, la mayoría de los cubanos, para vivir, para tener, como han hecho, todos los otros pueblos, cada pueblo, elidió, su ruta, la nuestra ha sido esa, y la estamos defendiendo, con toda la fuerza, que podemos, y eso, es lo que simboliza, el 26 de julio, el espíritu, de lucha permanente, constante, sin desánimo, sin miedo, a la derrota, porque, como se demostró ahí, aquel revés, momentáneo, se convirtió, cinco años después, cinco meses, y cinco días, en las cuentas, que hizo Fidel, en el triunfo, de la revolución cubana. Así, ese, pues, podríamos decir, de que a la caída, y el desplome, de la Unión Soviética, se generó, un periodo especial, en Cuba, donde hubo, una tremenda crisis, pero la firmeza, y la resistencia, siempre, inquebrantables, surge, Hugo Chávez, ese, Hugo Chávez, que, transforma, una buena parte, de los países, de América del Sur, ahí tenemos, los casos, del Ecuador, Bolivia, tenemos, el caso, de Argentina, de Brasil, extraordinarios, ejemplos, que, esos países, el imperio, los volvió, a someter, a una pausa, pero, dentro de esa pausa, vuelve a fertilizar, ese 26, de julio, y ahí, vienen de nuevo, los pueblos, liberándose, luchando, el, el gran, triunfo, doble, de Bolivia, después de ese golpe de Estado, que, en un año, le dio vuelta a todo, tenemos el caso, de Colombia, tenemos el caso, nuevamente, de Argentina, que, cayó en manos de Macri, y ahora están, en serias dificultades, financieras, pero ese pueblo, ahí viene de nuevo, ahí viene, el caso, de Brasil, que cayó, en manos de Bolsonaro, pero ese pueblo, brasileño, ahí viene de nuevo, el caso, extraordinario, que ha sucedido, en México, ese pueblo, que, como bien lo dice, su presidente, nos hemos salvado, porque, el pueblo mexicano, cambió, tuvo un cambio, de mentalidad, y ese cambio, de mentalidad, es muy importante, tenemos, tenemos el caso, también, extraordinario, de la revolución, nicaragüense, que tuvo, una pausa, de 17 años, y ahí está, de nuevo, floreciendo, en el, 2018, fue atacada, de una forma, traicionera, por los Estados Unidos, pero, ahí está, de nuevo, floreciendo, esa revolución, y no nos cabe duda, que a nosotros, los salvadoreños, llevamos, tres años, en este, periodo, trágico, que, ha tenido, serios, reveses, pero, estamos seguros, de que le vamos, a dar vuelta, a la tortilla, como decimos, en buen salvadoreño, y, nuestro proceso, volverá, a florecer, este pueblo, ya está despertando, al inicio del programa, hemos puesto, algunos, un video, del camarada, Jaime Guevara, acompañado, de ese pueblo, que está sintiendo, ese gran dolor, de ver a sus, familiares inocentes, encarcelados, injustamente, ese es, el 26 de julio, para nosotros, siempre, 26, para todos los pueblos, de América Latina, siempre, es 26, de julio, extraordinario ejemplo, que nos, que nos, han heredado, ese, extraordinario, pueblo cubano, y, ese, líder, Fidel Castro, ese gran dirigente, que, es una luz, que considero, que nunca se va a apagar, siempre está, con su pensamiento, amplio, y profundo, como el océano, y sus frescas ideas, van a permanecer, guiándonos, camarada Raimundo, la historia, me absorberá, dijo Fidel, en, un contexto histórico, bastante difícil, uno de los líderes, de América Latina, más, calumniados, por la propaganda, yanqui, pero, esa frase, siempre se mantiene, fresca, siempre se mantiene, vigente, la historia, me absorberá, qué significa, esa frase, para el pueblo cubano, es lo, que sucedió, después, en el, en el, propio curso, de la historia, es la frase, final, de su, famoso alegato, cuando fue, enjuiciado, por los, sucesos, en el Moncada, y en el cuartel Carlos Manuel, de Céspedes, él asumió, su propia defensa, con esa, belleza, que él tiene, para, para hablar, para decir las cosas, denunció, la dictadura, cómo había violado, las leyes, la constitución, con su golpe, artero, cómo frustró, la esperanza, del pueblo, de tener un proceso, democrático, de elecciones, libres, donde elegir, a un gobierno, que le diera otro curso, a la nación, y cómo, el golpe, de estado, los, los frustró, e hizo una denuncia, muy viril, y muy valiente, de los crímenes, que cometió la dictadura, contra sus compañeros de lucha, contra todos los que, participaron, en la acción, militar, la mayoría de ellos, que fueron, vilmente asesinados, e incluso, torturados, antes, de darles muerte, a veces, le dispararon, por las espaldas, cuando los conducían, hacia los lugares, de la, de detención, los cuarteles, o de los centros, de policiales, y en el caso de Fidel, al cierre, de este, cele alegato, que si lleva el nombre, de esta frase, la historia, la absorberá, él no pide, ser liberado, ni pide, que no ser condenado, él sabe, que iba a ser condenado, porque estaba, siendo enjuiciado, por un grupo de jueces, designado, por la propia dictadura, que no tenían, otra alternativa, si hubiera alguno de ellos, con conciencia humana, ahí, y, es cuando dice, en cuanto a mí, sé que la cárcel, será dura, como, la es para mis compañeros, para, pero no la temo, como no temo, la furia del tirano, Batista, etcétera, no pido, y es que, no, no, no pidió para su defensa, y es que dice, la historia me absorberá, porque él sabía, que tenía la razón, y la historia se la dio, es decir, fue como él dijo, propiamente, el motor pequeño, que echó a andar, el gran motor, de la, de la rebeldía, de los cubanos, y, dio inicio, a, a la lucha armada, que como ustedes saben, Fidel fue amnistiado, en el 56, gracias a la lucha popular, y ellos se trasladaron, a México, donde prepararon, se preparó otro grupo, que regresó, en 82 pesquisar, en el yate de Granma, a reiniciar la lucha, en la Sierra Maestra, que finalmente tuvo, el triunfo popular, del primero de enero, de 1959, que no solo fue la derrota, de un sistema, de oprobioso, antidemocrático, corrupto, represivo, sino fue el inicio, de la construcción, de algo nuevo, algo hecho en bien, del ser humano, de su vida mejor, y en cosas, que se demuestran, por el, a pesar del bloqueo, que Estados Unidos, tiene puesto a Cuba, desde hace casi, 70 años ya, los altos niveles, de educación, que tiene el pueblo cubano, uno de los mejores sistemas, de salud del mundo, absolutamente, los ambos gratuitos, de protección sexual, jamás ha habido, ni en aquella época, de dura, que cayó, el sistema socialista, un solo cubano, que quedara desamparado, ¿te fue el audio, camarada? ¿Hola? Sí. Ajá. Y no quedó, ni un solo ciudadano, condenado, al desamparo, es decir, una sociedad, es construida, para el bien común, para la felicidad, de las personas, y que es, la concreción, del socialismo, o la construcción, del socialismo, porque, construir el socialismo, es una empresa, compleja y larga, no es tan sencilla, de justicia social, donde el hombre, sea, y la mujer, tengan plenos derechos, una vida digna, ser respetados, respetar a los demás, ese concepto tan lindo, que yo, de Revolución Fidel, en el año 2002, es eso compañero. Claro, también, queríamos, este, compartirles a ustedes, que, el secretario general, del partido, comunista de Cuba, acaba de, dar unas declaraciones, unos análisis, y solo les quiero, mencionar, unas breves palabras, que, él dijo, pues, palabras menos, palabras más, la idea fundamental, es, por qué, si el socialismo, no funciona, por qué nos mantienen, bloqueados, por 60 años, ese bloqueo, de 60 años, significa, de que el socialismo, funciona, y, no lo quieren retirar, porque, funciona, el socialismo, funciona en Cuba, independientemente, de, el bloqueo, que, mantienen, el bloqueo, es, un, una expresión, de temor, a que, ese pueblo, alcance, mayores niveles, de desarrollos, a, mayor velocidad, pero, no lo van a poder, detener, eh, cuáles son los frutos, a que les tiene miedo, eh, el imperio, camarada, bueno, políticamente, a esa sociedad, absolutamente, democrática, como es la sociedad cubana, donde, sí, verdaderamente, el pueblo, tiene el poder, y lo ejerce, y, construye, ese nuevo mundo, en medio, de esas, condiciones, tan difíciles, de cerco, político, económico, financiero, de todo tipo, impuestos, por Estados Unidos, y por sus aliados, en el resto del mundo, no es una obra, de maldad, solo, de Estados Unidos, sino un aliado, en Europa, en la propia América Latina, la vida, en plena libertad, que tenemos los cubanos, siempre se trata, de desacreditar eso, nuestro sistema democrático, de, de participación ciudadana, de cómo las personas, participan, en el ejercicio, del poder, cómo participan, y cómo logran, transmitir su, sus inquietudes, sus necesidades, es en el campo, político, es una de las grandes conquistas, la revolución, una verdadera democracia, del pueblo, y para el pueblo, en la realidad, de los hechos, en el plano social, las conquistas de la revolución, son inmensas, en primer lugar, sacó a Cuba, de, de ser uno de los países, más atrasados, de nuestro continente, monoproductor, de azúcar, de caña, con un altísimo nivel, con un altísimo nivel, de analfabetismo, con un altísimo nivel, de desnutrición, de pobreza, de campesinos, que se morían, de, hasta de un catarro, porque, estaban tan débiles, y tan, maltrechas a su salud, que no tenían casi, defensa, y sobre ese, ese mundo, en ruinas, que heredó, la revolución cubana, del capitalismo, de la dictadura, de Fuencio Batista, que entre otras cosas, se robaron, todo el dinero, que tenía en la saca, del tesoro público, del país, se ha construido, este país, de, de oportunidades, para todos, para la salud, en la educación, en la investigación, científica, y un ejemplo, claro, acaba de ocurrir, con esta pandemia, que ha asolado, al mundo, y Cuba, no, no, no escapó de ella, que la, la de la COVID-19, cinco vacunas, crearon los científicos cubanos, tres, cuatro medicamentos, súper novedosos, para combatir la enfermedad, pero eso, no sólo es, una obra, en bien, de, de nuestro propio pueblo, que se lo merece mucho, por su sacrificio, por su estoicismo, por su capacidad de lucha, sino en beneficio también, de otros pueblos, es decir, son medicamentos, que en ningún momento, están amparados, o buscando, hacer negocio, explotar a otros pueblos, o, convertir, la medicina, en, en una mercancía, como si se le pusiera, a precio a la vida, y es, y esa generosidad, de, de lo que tenemos, como siempre he dicho, Fidel, compartimos lo que tenemos, no lo que nos sobra, se acaba de tener, se acaba de tener un gran ejemplo, precisamente en México, hay 500 médicos cubanos, que han, se han sido llevados, a, a trabajar, en, en comunidades de México, a donde van los médicos cubanos, no van a las ciudades, ni a las zonas de, de, de clases altas, sino donde no quieren ir los médicos, a veces nacional, donde viven los pobres, los que no tienen atención médica, los que se mueren por una, por una diarrea, de, de hidratación, es decir, que se ha costumbrado, construido un mundo democrático, un nuevo modelo de democracia, más humanista, más cercano al hombre, donde el pueblo, sí tiene el derecho, de construir, y participar en la construcción, del mundo que quiere, en el que quiere vivir, una ciudad de justicia social, donde no hay ciudadanos desamparados, nadie ha abandonado a su propia suerte, y aún en medio, de, de esa, de este cerco económico, que tratan a privar del país, de toda, de la ventaja, de la, de la civilización, los, a grandes avances científicos, el gran, el progreso, en todos los campos que ha tenido Cuba, en el deporte, la educación, la salud, en muchos campos de la, de la economía, incluso Cuba, sostiene hoy, un mecanismo de internet, que le son, eh, sumamente caros, para que el pueblo cubano, logre tener una comunicación, eficiente, a pesar que por frente a La Habana, pasan todos los cables submarinos, que conducen a Estados Unidos, y que, por donde se desarrolla, el grueso, de las comunicaciones internet, y de, otros tipos de comunicaciones, en el mundo, y a los cuales Estados Unidos, se simplemente niega, que Cuba se pueda conectar, a ese cablecito, que está ahí a, el más cercano, a 32 kilómetros de nosotros, y que nos daría, un mayor acceso a información, y hay un mayor contacto, con el mundo, entonces, el miedo de ese ejemplo, el miedo de ese camino, que señala el pueblo cubano, es lo que, que, provoca todo esto, y no es que sea, el único camino, el bien, común, el bien, el progreso humano, tiene muchísimos caminos, el que le ha tocado a los cubanos, ha sido ese, pero lo ha hecho con dignidad, y con coraje, sin miedo. Perfecto, también, eh, un extraordinario ejemplo, que dio, el pueblo cubano, ya que, el imperio, se preparó, para la guerra, con más, de 800 bases militares, por el mundo, pero no pudo, eh, actuar, eficazmente, eh, ante la pandemia, el pueblo cubano, eh, acostumbrado, a un, sistema de salud, desarrollado, le proveyó, eh, servicios, a Italia, a España, a China, y, pues, ha dejado, cinco vacunas, eh, como lo acaba de decir, el camarada, cinco vacunas, muy sobresalientes, hay que destacar, también, de que, se está, eh, abriendo paso, a, la vacuna, del cáncer pulmonar, en los Estados Unidos, es una vacuna, que, le da, mejoramiento, a los pacientes, que, la adquieren, todos aquellos, que tienen el cáncer, eh, pulmonar, esa vacuna, está siendo gestionada, ya, acá, en los Estados Unidos, y, quiero decir, este, titular, leer, este, titular, que, me envió el camarada, Raimundo, que dice, son las palabras, de, Miguel Díaz Canel, eh, dice, Cuba levanta, diariamente, una obra de justicia, social, Cuba levanta, diariamente, una obra de justicia, social, el bloqueo, de Estados Unidos, limita el desarrollo, de los derechos humanos, del pueblo cubano, sin embargo, este país, levanta, diariamente, una obra de justicia, social, reconocida, en el mundo, eh, unas últimas palabras, camarada, y nos despedimos. Bueno, un mensaje, de gratitud, por esta oportunidad, de, de hablar, de estos temas, tan importantes, de volver a hacer, un homenaje, a, a, a la lucha heroica, del pueblo salvadoreño, en este caso, a uno de sus hijos, que tiene sangre cubana, que es el, Tomás Roberto, García Vargas, que llegó a ser, el comandante, feliciano, hablar de un momento, cumbre, en la historia, del movimiento, revolucionario, latinoamericano, e incluso mundial, que fue, el asalto, con el Moncada, que desató, la lucha, la guerra, la independencia, que terminó, con la, la, el triunfo, de la revolución cubana, es decir, que, es evidente, que, lo que eran, los años 50, los años 60, 70 y 80, no es el mundo de hoy, el progreso, es el destino, de los pueblos, y hacia, se va, se va a llegar, por una vía u otra, y de una forma u otra, toda la esperanza, de, del ser humano, de un mundo mejor, se va a conquistar, y va a llegar, algunos más temprano, otros más tarde, pero va a llegar para todos, porque es el único camino, que puede haber, para, sobrevivencia, de nuestra especie. Recomendamos también, buscar en el YouTube, el discurso, de Fidel, que fue, en 1992, en el río de Janeiro, con relación, al cambio climático, ahí, pueden, ver, pues, una gran visión, de Fidel, advirtiendo, a la humanidad, de que estamos, en riesgo, de, que esta, tener esta gran catástrofe, a nivel planetario, así que, por favor, los invitamos, a que, busquen ese, video, en el río de Janeiro, en 1992, que descarte, querías, decir algo, camarada, ya, solo, este resumen, de despedida, de gratitud, hacia, hacia ti, hacia los demás compañeros, a todos los que han, que han visto este programa, y decirle, como también dijo, Fidel, el futuro, pertenece a los pueblos, y así va a ser, hay que tener esa fe, y hay que seguir hacia adelante, por malo que sea, los momentos, siempre se superan, y ustedes se han dado, ejemplo, de que si es así, y que si es posible hacerlo, gracias nuevamente, a todos, que tengan buenas noches, gracias camarada, queremos agradecer, al nombre del Frente Incontinental, del FMLN, la participación, de nuestro camarada, Raimundo López Medina, a todas las personas, que se siguieron, esta transmisión, a los que nos enviaron, sus comentarios, y saludos, exigimos la libertad, de todos los presos políticos, en El Salvador, la inmediata libertad, de todos nuestros camaradas, a los secuestrados, de nuestro pueblo, noble y humilde, y en particular, no nos cansaremos, de repetir este nombre, Claribel Estefani, Barrientos García, que es la hija, de una camarada, allá en Sucsonate, exigimos un alto inmediato, a la persecución política, respeto a la libertad, de expresión, organización, y movilización, agradecemos, a la solidaridad internacional, por el apoyo, que nos brinda, en nuestras luchas, de liberación, por la paz, y la democracia, en El Salvador, dictaduras, nunca más, en El Salvador, la lucha continúa, y con determinación, proletario, de todos los países unidos, de frente, y sin miedo, hay que armarse, con la luz, para vencer, la oscurana, eso nos enseñó, Jesús, nuestro primer camarada, viva Fidel, viva Cuba, para nosotros, siempre es 26, viva el FMLN, quiero poner, eh, siempre es 26, la patria, es canto y amor, la patria, es lucha y deber, y en esto, del patriotismo, para nosotros, siempre es 26, siempre es 26, siempre es 26, para nosotros, siempre es 26.